¿Qué es? Ahí creo que está grabando Bueno, yo soy Rusebú el propio y en esta vez voy a explicarles cómo se utiliza una cortadora de tubo, ya que los fabricantes se dedicaron a hacerla y a venderla, pero más no a explicarle al usuario cómo es que se maneja Bueno, para zafarla zafarla de este pin usted simplemente rotura aquí ¿Sí está viendo? aquí, y el pin solo sale cuando lo vaya a armar, lo hunde y lo suelta hunde, sale, entonces ahora para que la máquina abra la cuchilla usted simplemente jala una jaladita y ahí está le vuelvo y le repito a los usuarios de YouTube, la jala y ella misma saca la cuchilla Bueno, una vez esté así, esta pinza sirve para cortar tubería conduit, la coloca va manigueteando va manigueteando hasta que la cuchilla haga ahí agarra el tubo firmemente hace un medio giro y listo como corta de velle ahora para la tubería de agua mirable igual forma abrimos la máquina vamos manigueteando hasta llegar al pedazo donde vamos a cortar le hacemos un medio giro y listo corta entonces es muy práctico pero los fabricantes nunca se dedicaron a hacerle un manual al usuario hoy el propio Rosewood en YouTube les estamos montando este video para explicarle a los usuarios como que se maneja una cortadora de tubo la cortadora de tubo son varias en varias marcas ya usted decidirá muchas gracias en esta ocasión se guarda la pinza gracias 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 gracias